En el momento de las instalaciones de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca, de inmediato los diputados iniciaron con el estudio los proyectos para enviarlos a sus respectivas comisiones. En el día de hoy, efectivamente, el Gobierno Departamental nos ha convocado al tercer y último periodo de sesiones extraordinarias que irían de 2 al 14 de este mes, diciembre del 2020, y esperamos que como se ha hecho en el transcurso del año, donde a la fecha llevamos 39 proyectos de ordenanza, siendo ya ordenanzas del Departamento, y que muy seguramente en estas sesiones extraordinarias llegarán otros que permitirán articular el tema administrativo, el tema de gestión, y que desde la Asamblea Departamental efectivamente le hemos entregado las herramientas necesarias para que de esta manera pueda hacerse el trabajo allí desde la gobernación en cabeza del doctor Facundo Castillo. Cuando el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, confirmó que la Administración Departamental radicó 5 proyectos en la Secretaría General. Bueno, en este momento van 4 proyectos, pero realmente muy seguramente irán a ser 7, 6 proyectos mínimo, lo que llegaríamos a un récord, si lo miramos históricamente, estaríamos hablando de un récord de ordenanzas aprobadas, a más de 45 ordenanzas en el transcurso de este año. El líder político manifestó que se debe explicarle a la comunidad sobre los proyectos de las vigencias expiradas. Eso es lo que hay que explicarle a la comunidad y al departamento. Realmente las vigencias expiradas es una dinámica administrativa que nos ha obligado constantemente para lograr las liquidaciones, los ejercicios de pagos parciales que vienen de contratos de unas vigencias anteriores, y que a la fecha por temas administrativos o por el marco fiscal ya tienen que tomarse dentro del marco de volverlas a reactivar. Y eso nos obliga a que hoy por hoy estamos hablando de más de 6 proyectos de vigencias aspiradas, que sería con esta que llegaría en el último periodo de sesiones extraordinarias. Entonces, muy seguramente es la sexta ordenanza con este tema, pero que si bien es cierto, se acordarán por temas administrativos, muy seguramente volverán algunos de ellos a otros proyectos de ordenanza de vigencias expiradas dentro de una dinámica totalmente administrativa para lograr el pago de liquidaciones y sobre todo el tema de poder generar el recurso que permita articular la economía como lo hemos expresado. Durante 12 días estarán sesionando los diputados del Departamento de Arauca para la aprobación de los proyectos radicados.